Hoy es lunes 15 de marzo y estos son los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todas esas noticias usted la verá a continuación en nuestro clip informativo. En firme quedaría la orden de captura librada en septiembre pasado en contra del alcalde de Curumaní Henry Chacón luego de que fuera negado el recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa del mandatario y que en primera medida había sido admitido. Chacón es procesado por el homicidio de alguna concejal de Curumaní, hechos ocurridos el 26 de noviembre de 2003. El plan de manejo y recuperación de la sierra de Zapatosa, así como los procesos de siembra de árboles que adelantan la gobernación y Corpo Cesar, quedaron en la agenda del ministro de Ambiente, quien el fin de semana hizo un recorrido por el Cesar. Más de 2.200 empleos se van a generar a través de los programas de inversión en los temas de ambiente y sostenibilidad. Y desde el gobierno nos vamos desde acá con un compromiso también de revisar con el Departamento Nacional de Planeación, con el gobernador, el alcalde, cuáles son las inversiones que vamos a hacer para la Ciénaga de Zapatosa. Y esperamos invertir cerca de 25.800 millones de pesos en estas iniciativas para los próximos años. Este sábado en la Comuna 4 y 5 de Valledupar se desarrolló jornada de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores de 80 años. 362 personas recibieron la inmunización. La Registraduría Nacional fijó el calendario para las elecciones a Congreso del 13 de marzo de 2022. Ya arrancó el proceso de inscripción de cédulas, irá hasta el 13 de enero del próximo año y desde el 13 de noviembre al 13 de diciembre será la inscripción de candidatos. Dos personas fueron asesinadas en Valledupar durante este fin de semana. El primer hecho violento ocurrió la mañana de este sábado en el barrio Don Alberto. Eduardo Fernández Nieto, quien se desempeñaba como guarda de seguridad de Elkin López, alias La Silla, fue acribillado por sicarios motorizados a las afueras de un gimnasio. El otro crimen sucedió la tarde de ese mismo día en la urbanización Lorenzo Morales. Mauricio Alberto Díaz Vuelva, de 27 años, murió tras recibir un impacto de manera accidental a manos de un amigo que se encontraba manipulando el arma artesanal. Una mortandad de peces de la especie arenca tiene preocupados a los más de 800 pescadores que derivan su sustento de la Siena de la Candelaria en jurisdicción del municipio de Chimichagua. El choque de dos motocicletas dejó como saldo dos personas fallecidas. El siniestro ocurrió la noche de ayer en la vía La Mata, La Gloria Cesar. Los conductores de los vehículos implicados, identificados como Dei Bertrillos Quintero y Wilson José Hurtado de la Torre, murieron de manera instantánea. En el percance vial, dos mujeres resultaron heridas. La atleta vallenata Valerina Men alcanzó medalla de oro en la prueba de salto largo en el Campeonato Nacional e Internacional de Salto y pruebas múltiples que se disputa en Ibagué.